Mire, yo solo les digo, si realmente queremos luchar contra la pérdida de la población en nuestros pueblos para mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en la zona rural y conseguir pueblos vivos en Álava, lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo y trabajar todos juntos por la zona rural. Y no pensar solamente en el titular, que les va a quedar en esta norma foral, porque es una norma foral hueca y vacía, como les he dicho, corrijan esos pequeños errores que no les supone nada. Es añadir agricultura, ganadería, quitar esas frases y buscar más núcleos que realmente necesiten.